Otro gran error y por lo que no logran o siguen fallando en sus operaciones es porque no tienen un diario de trading. Antiguamente, digo antiguamente, hace 15 años, cuando empezaba a hacer mis primeras operaciones, hacíamos las operaciones y registrábamos en un Excel las operaciones que hacíamos. Ahí sacábamos las operaciones positivas, negativas, veíamos en qué par se operaba mejor, en qué par se operaba menos. El problema es que a veces el Excel es un poco engañoso porque vos haces una operación en tema y decís no, esta operación en real no lo hubiese hecho, entonces no lo había de anotar. Te estás mintiendo vosotros. Hoy existen plataformas que los alumnos, por ejemplo, tienen una plataforma que automáticamente hacen una operación y sin tener que hacer nada ellos, ya les toma el registro de la operatoria sacándole la estadística. Pero es muy importante tener esta estadística. Si no tenés esa aplicación, lo podés hacer en Excel tranquilamente, pero es muy importante que seas sincero con tu operatoria. Le voy a contar la historia de un alumno que tuve hace un tiempo. Manu tenía todo su registro, nosotros operamos en la sesión europea y en la sesión americana. Manu tenía su estadística, no recuerdo bien el número exacto, pero era el 90% de las operaciones positivas la hacía en la sesión europea y el 90% de las operaciones negativas la hacía en la sesión americana. Dice, Adrián, ya tengo la solución, ya sé dónde tengo que operar. Al mes siguiente me dice, Adrián, operé todo en la sesión europea, fueron todas positivas, pero tuve una sola operación negativa. ¿Cuál fue? La que operó luego también en la sesión americana. Entonces es muy importante que conozcas tu estadística para saber dónde tenés que operar y dónde eró.